Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para hacerle el unboxing y el revisado a este maravilloso adaptador, especialmente para esas personas que viajan mucho. Este adaptador es compatible con muchas de las opciones que tenemos en diferentes países. Como ustedes saben, todos los países tienen su conector de corriente, es diferente. Así que esta es la solución para todas esas personas que viajan mucho. Como les dije al principio, este adaptador le va a resolver ese problema. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, como les dije al principio, aquí están las diferentes opciones que tenemos para las ciudades. Como por ejemplo, Estados Unidos, Australia, UK y Europa son diferentes aules. Como ustedes pueden ver, de Estados Unidos son los dos ganchitos. Este es como los dos ganchitos, pero al revés. Aquí son tres y este es como un cuadro y tiene las patitas donde se entran en el aule son redondas. Así como ustedes pueden ver. Y lo bueno de esto es que tiene todos estos colores, rojo, amarillo, naranja, verde, azul, blanco, negro y blanco. Como ustedes pueden ver. Y qué más les puedo decir. Tienes algunas opciones aquí que ustedes deben conocer. Es todo en uno porque también en la parte de arriba tiene una opción que te permite conectar diferentes adaptadores o diferentes cables para tu poder cargar tu dispositivo. Esto no es un cargador, es solamente un adaptador como ustedes pueden ver aquí. No sé si están viendo bien. Me imagino que sí. Aquí ustedes pueden ver que es un adaptador USB especialmente para viajar. Tiene una capacidad de carga de 100 voltios hasta 250 voltios. Y la capacidad de porcentaje. O sea, el poder que tiene este 250 amperaje hasta 1500 watts. Así que esto se lo recomiendo bastante para esas personas que viajan. Así que vamos a hacer el unboxing rápidamente. Creo que por aquí es que se abre. Espero que estén viendo bien porque la cámara está allá arriba. Y no sé si está bien o no. Me imagino que sí. Como ustedes pueden ver, aquí está el papel, el manual. Como ustedes pueden ver, la diferente tipo, como les dije, de aula que tenemos dependiendo de la ciudad donde ustedes vivan o donde van a viajar. El link de este producto se lo va a dejar aquí debajo en la descripción por si ustedes lo quieren comprar. Así que vamos a poner esto al lado y vamos a sacar el adaptador en sí. Dentro de la caja no hay nada. No hay cable porque esto es un adaptador. ¡Wow! Se ve sumamente bonito. Como les dije al principio, ustedes pueden ver que aquí están las diferentes opciones para nosotros poder conectar diferente cable para cargar nuestro dispositivo. También lo que me gusta de este adaptador es que tiene cuatro puertos USB. Se ve, mírenlo aquí, con 3.4 voltios de amperaje. Tiene todas estas opciones dependiendo cuánto dispositivo ustedes tengan conectado. Le va a dar este amperaje que ustedes ven aquí de 2.4 amperaje máximo, dependiendo del dispositivo que ustedes tengan. Pero lo que más me gusta son estas opciones que están aquí para cuando nosotros estemos en una de las ciudades que le mencioné. Estados Unidos, Australia, esos países que son diferentes puertos. Como por ejemplo, está seleccionado. Este sí, le doy de esta manera. Tengo que presionarlo y lo saco así. Ustedes pueden ver que este es, si no me equivoco, este es el de... Ustedes pueden ver que sale esta opción para conectar en esta ciudad que es esta forma. Ustedes pueden ver así. Para entrarlo, solamente lo presionamos para abajo y seleccionamos otro. Como por ejemplo, este es el de Estados Unidos. De esta manera. Es bien importante saber cuáles son las opciones que tenemos con este adaptador. De verdad que me ha gustado bastante. Así que vamos a seguir. Y lo bueno de esto es que estos botones que están aquí, estas opciones, te dice cuál es el país que tú puedes utilizar con estas opciones. Como ven, está nombrado aquí. Todos tienen su nombre. Este es Australia. Mírenlo aquí. Este es el de Australia. Y este es el de UK. De esta manera. Vamos a sacarlo. Si no sale, solamente lo presionamos. Y tiene estas tres patitas que nosotros lo podemos utilizar de esta manera. Pero esto no se queda aquí porque en la parte de arriba, como le dije al principio, si ustedes tienen a alguien que tiene estas opciones, de cualquiera de estas que están aquí, lo pueden conectar también aquí en la parte de arriba. De este adaptador es que tiene una construcción. Este plástico, pero se ve bien sólido. O sea, está bastante bonito. Y ustedes pueden ver que cabe prácticamente en tu mano y lo puedes llevar donde ustedes quieran. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y como les dije al principio, les voy a dejar el link de este producto aquí debajo en la descripción por si ustedes lo quieren comprar. Se los recomiendo porque le hará la vida mucho más fácil. Así que esto fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.